que bueno el poder saludarle a través de este video componentes verbales y no verbales la importancia de la comunicación no verbal la comunicación no verbal es una forma importante de la comunicación que complementa la comunicación verbal es decir, la comunicación no verbal se refiere a los mensajes que se transmiten a través de expresiones faciales, gestos, posturas, tonos de voz, contacto visual y eso quiero ahora compartirlo con ustedes acompáñenme por favor el objetivo será conocer la importancia de esta comunicación no verbal nuestra meta será alcanzar a describir esta importancia de esta comunicación no verbal para que al final podamos tener la competencia de identificar esta importancia de la comunicación no verbal acompáñenme por favor para ver este proceso indudablemente cuando hablamos de la importancia de la comunicación no verbal estamos hablando de la mejora de la comprensión del mensaje y cuando hablamos de la mejora de la comprensión del mensaje estamos hablando de la comunicación no verbal es un proceso sistemático esta comunicación no verbal complementa la comunicación verbal y a menudo proporciona información importante que puede ayudar a comprender el mensaje de manera más clara por ejemplo, un tono de voz sarcástico puede indicar que la persona no está diciendo lo que realmente quiere decir el segundo elemento es que también expresa emociones la comunicación no verbal es una forma importante de expresar emociones y sentimientos las expresiones faciales del lenguaje corporal pueden mostrar si alguien está contento, triste, enojado, disgustado la ayuda a establecer relaciones es una de las áreas que de repente se le da a la comunicación no verbal es que la comunicación no verbal puede ayudar a restablecer relaciones y generar confianza por ejemplo, el contacto visual directo una postura abierta puede indicar que la persona está interesada o está dispuesta a escuchar pero también transmite poder y autoridad y ojo con esto, porque estamos hablando de la comunicación no verbal puede transmitir estos elementos puede transmitir poder y autoridad por ejemplo, una postura erguida un tono de voz fuerte puede indicar confianza y autoridad pero nuestro último elemento no menos importante está hablando también de que facilita la comunicación en situaciones donde hay barreras lingüísticas en situaciones en las que hay estas barreras como una conversación con alguien que habla un idioma diferente la comunicación no verbal puede ser una forma importante de transmitir información y establecer una conexión qué bueno el poder estar con ustedes hablando sobre la importancia de la comunicación no verbal la comunicación no verbal